y qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy Juan Riel Corregaminos amigos hoy estamos haciendo el paseo de lo que es tiburón ballena con la compañía de lubis tour este ahorita aquí nos encontramos en La Paz ya que nosotros nos venimos en nuestro propio carro pero les recuerdo que ellos tienen lo que es transportación privada pueden ir a tu hotel entonces nosotros decidimos venirnos en nuestro carro pero igual pueden pasar en tu hotel en el centro en donde tú te encuentres este estamos listos ya nos dieron nuestro equipo de Watson así que vamos a ir a disfrutar de tiburón ballena esperenlo recuerden lubis tour después les vamos a pasar toda la información de los precios de las actividades que ellos tienen así que y también su teléfono igual se pueden contactar con ellos listo amigos cualquier información que ustedes quieran a través de de hacer una actividad igual nos pueden contactar como les estaba comentando ya que muchas personas se están contactando directamente con nosotros y nosotros no nos dedicamos a esto pero ahora los estamos ayudando ya que por la confianza creo que nos tienen se están comunicando mucho 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 con nosotros nosotros les vamos a ayudar a hacer esas actividades y a contactarlos directamente o si hablan directamente con ellos díganle que nosotros los mandamos que van de parte de juanriel por caminos para que esté para que les hagan un descuento ahí amigos la paz se encuentra a dos horas de cabo san lucas y pueden venirse a caminar al malecón se pueden hospedar aquí pueden andar en rentar lo que es la bicicleta como les comentaba también pueden venirse a ver lo que es el tiburón ballena pueden irse a el mogote pero siempre tienen que rentar lo que es una lanchita corte les vamos a dar los precios y también de aquí salen a lo que es isla espíritu santo amigos les acabo de regalar un celular a la paloma el día de su cumpleaños el de mi cumpleaños fue en navidad y así bueno vamos a que yo se lo regale este y se le mojo mojo no 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 tú te avientas un chorro chorro bien largo amigos entonces así va a ser si quieren hacer actividades aquí en la paz también nosotros se lo vamos a contactar con empresas que realmente son responsables y no te van a dejar en tu hotel esperándote así que no hay que el sol no se ven menos no hay que mirar más que ya prepárense porque es esto va a ser un vídeo perronzón un vídeo perronzón amigos que va a estar muy chido ya vieron el tiburón que perdón que fuimos a ver la ballena esto es el muelle principal de aquí de la paz así que de aquí vamos a salir un rato y está haciendo un poco frío esperemos y esto nos quede porque también nomás lo escogimos así antes antes no lo mediamos amigos pues ya nos vamos a subir a la embarcación para ir a ver al majestuoso tiburón ballena amigos qué fecha nos podemos encontrar en las fechas de octubre y abril amigos miren aproximadamente 20 metros de largo amigos el tiburón ballena no tiene ningún problema amigos porque nademos con ellos el problema es que nadan muy muy rápido así que tenemos que tener buena resistencia física para nadar junto a él amigos es bien importante que nunca nunca los toquemos ya que ellos tienen su piel muy delicada y podemos dañar su piel amigos ellos se alimentan de plantón abriendo su boca para dejar filtrar su alimento ellos no cuentan con dientes amigos así que no tenemos que detener el tiburón ballena y aquí vamos a vamos a ver qué tal está y qué tal te eres en la pantalla ya vio un balón por qué por qué animales muy juguetones y amigos ya hemos encontrado uno y ya va a aventar el primer grupo nosotros somos el grupo quien sabe que ya nos han cambiado como unas 10 veces el grupo amigos está haciendo un frío tremendo y no estamos mojados así que se imaginan y la toalla la dejamos en el carro amigos no puede ser todo por andar haciendo otra cosa así que ya se va a aventar el primer grupo y está haciendo machín de frío anda un grupo con otra lancha ahí entonces vamos a esperar que se salgan ellos para poder entrar nosotros primero un grupo de cinco vamos a vamos a vamos a vamos a contar un poquito sin aletas donde agarró? ahi esta a un lado de la panga agarró así viene para aca agarró agarró para allá me acuerdo aquí me quedo ok vamos vamos ya 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 ¡Vamos, Eduardo, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, que estamos con las chicas de chor! Amigos, ahora le trae la turno a Juanri, al final está diciendo el primer grupo para trabajar Juanri con el segundo. A ceremonia de fútbol de montaño, rec gymnase bulto de abogado Y droga de golpes de amigos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Pasa la eleta. ¡Suscríbete al canal! 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 porque no podía nadar con la cámara así que yo ya grabé poquito un poco de agua Gracias por ver el video 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 Amigos Recuerden, sean el éxito Porque yo Soy el éxito Bye 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 Bye